¿Qué onda chavos? Sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 8 Disculpen por no subir la de la guerra anterior, ganamos, pero pues como fui back up Pues ya no subí la guerra, porque pues no hice prácticamente ni una pelea importante Y pues entonces no valía la pena Bueno, aquí ya se me estaba olvidando grabar Porque pues bueno, es domingo, hay que pasarla con la familia, ya saben Y pues la verdad, estaba yo medio desorientado Entonces ahí, y se van a dar cuenta el porqué, ahorita van a ver Bueno, tenemos el primer nodo en el nodo 10, camino 5, ya saben Al Spider-Man Symbioid Eh, afortunadamente me fue muy bien contra él, no tuve ningún problema Y bueno, ahorita van a ver un error bien, bien, que no debió haber pasado Vean, ahorita, eh, dije vamos a activar suicidas, de hecho no me había potenciado Y empecé, activé suicidas, se me fue todo el rollo de que el nodo 16 es nodo de anticuraciones Y encima no me potencié O sea, estaba yo pero horriblemente No sé, no, parecía que estaba yo borracho Pero no, no, no estaba yo borracho Peleé hace unos, unas dos o tres horas nada más Sinceramente se me fue el rollo Como, pues he estado muy apartado del juego en estos días Pues se me fue la onda Y bueno, era una Magic Rango 5 Y entonces la neta si la vi negras Porque imagínense, es nodo de anticuraciones Y me activé full suicidas Y vean, o sea, no me ha golpeado nada la Magic Pero pues ya perdí como 33% de vida Entonces, uff, lo bueno que pues Afortunadamente Quake es muy buena contra Magic Y pues no pasó a mayores Pero pues al final perdí 40% de vida Nada más de daño con suicidas Error mío, lo sé Porque pues activé suicidas antes De hecho yo solamente iba a activar las suicidas En la pelea del nodo 29 Aquí también no debí de haber peleado con suicidas Porque pues era un Nick Fury Ya sabemos que es un Nick Fury Porque tiene una carga de persistencia Y él es la única carga que consigue durante toda la pelea Porque se vuelve a curar Y bueno, al principio estaba ahí un poco nervioso Ya ahí ya me potencié Y este, activé mi potenciador de regeneración Para que no perdiera tanta vida con las suicidas Y vean, está cayendo su vida muy rápido Es un Nick Fury en rango 4 Y dije, ah bueno, pues todo bien, todo perfecto Dije, ah pues ya tengo controlada la pelea Pero me confié Debo admitirlo, me confié Me lo sé de memoria Yo ya lo he matado en el reclamable No he tenido ningún problema con Quake Pero me pasó lo peor que le pudo haber pasado a alguien Y ahora lo van a ver O sea, aquí Me golpeó O sea, no hay problema, ¿no? Pero vean El daño de hemorragia que estoy recibiendo Ahí Totalmente me desconcentré Y dije, puchis vida Ahora, ¿qué voy a hacer? Que a 15% de vida Y pues obviamente se va a curar toda la vida de nuevo Y dije, ah rayos Bueno, vamos a ver qué pasa Y Ahí No eludió mi Quake Y déjenme explicarles por qué No eludió la Quake Porque El enemigo tenía activada la maestría de asesinato Asesino Assassin, se llama Entonces En una de esas No activó mi Eludir la Quake Y me dio de golpe O sea, me dio el golpe de lleno Entonces eso causó que pues ya mi vida se fuera al cero Entonces Por eso es que tiré el primer poder Porque dije, bueno, vamos a quitarle lo máximo de vida posible Y pues ni modo Desafortunadamente Se activó Nada más hay un 18% de que se active Pero bueno Todo eso se activó Por el error de que me golpeara al principio de Bueno, a la mitad de la pelea Que me causó esa hemorragia Ya ven que me bajó casi toda la vida Bueno, le di con Starlord Ya no tuve ningún problema Y pues Desafortunadamente tenía que curarla de nuevo Porque era un Mr. Siniestro En el nodo 29 Y No iba a usar Starlord Starlord tal vez se lo pueda bajar a la primera Pero es muy riesgoso Entonces decidí ir por Quake Y vean Estaba yo tan desconcentrado Que empecé Usando el gancho Y Afortunadamente no me hizo el primer poder Pero al final Luego eludí antes Y me golpeó Me quitó un poco de vida Pero Pues bueno Ya de ahí dije Pepe, concéntrate Ahora nada más Lo que tienes que hacer es Eludir todo Hacerle las cargas de terremoto Y solito se va a ir muriendo Y bueno Vamos bien Vamos bien Esta pelea Fue una pelea Muy Muy larga Tanto que Luego ya cuando Le estaba yo bajando la vida Trataba de Intentar Activarle el masoquismo Antes Que fueran a terminarse las cargas de terremoto Para que así Se pudiera aturdir Y no estuviera todo El tiempo Atacándome Porque pues Al final Es un Mr. Siniestro Rango 5 Y si me golpea Literal Estoy muerto Entonces Bueno Queda Minutos 57 Segundos Ya lo tenemos Al 60% Va bien la pelea Ahí como se están dando cuenta Estoy tratando de bloquear Algunos golpes Para tratar de no arriesgarme Tanto De hecho Ahí le activé El masoquismo Me salió bien Lo activé Y justo Pude aturdirlo Vean Esa es la Esa es la Grave ventaja De Quake Si logras hacer El timing perfecto De que Le activas la parada Para que se active El masoquismo Antes Ahí lo volvió a hacer Antes de que Se active La conmoción Eso te ayuda mucho Para Que no te ataque Durante Todo el tiempo Que quede aturdido Ahí ya no me dio tiempo Pero lo aturdí normal Y pues Básicamente Al principio No era mi plan Porque Mi plan era Eludir todo Y Pues dije Me esta quedando Poco tiempo Mejor Sabes que Vamos a activarle El masoquismo Antes de que Se quede aturdido Para que Se le cause Más daño Y bueno Eso es lo que Lo hice De nuevo Ya son Tres veces Creo en esta pelea Que lo he hecho Y vean Como se me esta Acabando el tiempo Que este Duplicado O que no este Duplicado El mister siniestro No afecta en nada Su habilidad de curación Ya saben Que si tu lo Atacas con daño Con algún daño Crítico El mister siniestro Recupera cierto Porcentaje de vida De vuelta Y bueno Ahí Faltando Treinta segundos Pude matarlo O sea Fue Me gustó mucho La pelea No fue Al principio Si como que Cometí un pequeño error Pero pues Ya luego Pude Pude sacar La pelea Sin bajas En ese nodo Desafortunadamente Morí con Nick Fury Pero bueno No debí de haber muerto No No debí de haber fallado Ese golpe Que me Que me hizo Al Que me causó La hemorragia Que me quitó Toda la vida Ahí no debí de haber muerto La verdad Pero Pues de modo Es lo que hay Ya la guerra Sinceramente Pues estaba ganada Es lo bueno Que mayormente Cuando me toca moverme Es cuando ya Las guerras Pues prácticamente Están definidas Afortunadamente No nos ha Pasado Que Yo sea El factor Decisivo De la guerra Entonces Pues Se pudo Pelea uno Más Más tranquilo Y bueno Pues felicidades A A mis compañeros De alianza Que quedaron Los MVP En esta En esta guerra El Kenpachi Saraki El McFly Que es el Coco Y el XFSA Ice Que es el Ghetto Ambos Los tres Creo que son de grupos Diferentes El McFly Es de mi grupo Bien Dando la cara Por el grupo uno Y bueno Muy bien hecho A Super Andrómedas Los de S.A.S Lo hicieron bien Y Creo que es Primera vez Que nos topamos Con ellos En esta temporada Y Bueno Lo hicieron bien Sigan así Están cerca De continuar De mantenerse En Master Y bueno Amigos Dejen Sus comentarios Que tal Les pareció Más que nada La pelea Contra el Mr. Sinister Estuvo La verdad Estuvo buena La de Link Fury Ni modo Hágame bullying Lo acepto Y a mis haters Pues ya saben No se puede No se puede Hacer todo Perfectamente Siempre Y pues bueno Nos vemos En el siguiente Video Ya saben Dejen su like Suscríbanse Si no se han suscrito Más ustedes Si Ustedes Que me ven Y no se suscriben Suscríbanse No les cuesta nada Andele Anímense Bueno Nos vemos En el siguiente Video Sale amigos Bye